Mi nombre es, soy el profesor José Olímpus Ildavelles, director de Fomento Educativo y Acción Cívica y Social del municipio del H. Ayuntamiento 2021-2024. Bueno, como lo mencioné hace un momento, antes de dar los resultados, felicidades en este caso al rector, al contador Alfonso Nava, su equipo de trabajo, por la organización de haber llevado a cabo este primer desfile de Día de Muertos, al igualmente el concurso de altares de muertos. Me da gusto porque nuevamente se vuelven a rescatar lo que vienen siendo nuestras tradiciones mexicanas. Día de Muertos